El que resucitó a danzar No hay nadie como tú en toda la tierra Iglesia Da un paso al frente, haz algo diferente Demos toda gloria a Jesús Levanta tus manos, grita que Él es santo Ese engañoso y murió en la cruz Si respiras, si tú respiras tienes que adorar Que nada te pida a danzar A danzar Delante de su presencia Su amor es que nos sustenta Eres Dios Eres quien resucitó A danzar A Dios vamos a adorar Su amor hay que celebrar Eres Dios Eres quien resucitó A danzar Oh, 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 oh A danzar Oh, 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 oh Gracias Jesús Mucho amor que llena nuestros corazones Y nos llenas de gozo y alegría Gracias Padre Da un paso al frente Haz algo diferente Demos toda gloria a Jesús Levantamos Levanta tus manos Grita que Él es santo Ese engañoso y murió en la cruz Si tú Si tú respiras tienes que adorar De nada te pida a danzar A danzar Delante de su presencia Su amor es que nos sustenta Eres Dios Eres quien resucitó A danzar A Dios vamos a adorar Su amor hay que celebrar Eres Dios Y Él es quien resucitó A danzar A danzar Oh, 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 oh A danzar Oh, 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 oh Gracias Padre Tú eres bueno Lo interesante de esta canción Es que nos dice que dance ¿Qué hace la danza? Que todo el mundo Todo el mundo le experimenta Al danzar trae libertad Literalmente a danzar Tienes que moverte No te puedes quedar donde estás Porque a veces nos quedamos Y nos olvidamos de quien es Dios Pero cuando empezamos a danzar Alabar al Señor del Rey De Reyes, Señor de Señores Por la vida que nos dio Por la libertad que nos dio Cambia nuestra atmósfera Cambia nuestra vida Para lo mejor Por eso es que estamos diciendo Danzar A danzar Delante de su presencia Porque transforma Los humores que nos sustentan El amor de Dios Él es quien resucitó A danzar A Dios vamos a adorar Su amor hay que celebrar Él es Dios Él es quien resucitó A danzar A Dios vamos a adorar Su amor hay que celebrar Él es Dios Él es quien resucitó A danzar Oh, 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 oh A danzar Oh, 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 oh Aleluya Te adoramos Señor Gracias Señor Aleluya ¿Cuántos tienen un Dios Que todo lo hace bien? Amén Todo lo hace perfecto Aleluya Reclárenlo conmigo esta mañana Cuando estoy en la tormenta Mi corazón no temerá Cuando estoy desesperado Tu mano no me soltará Cuando me encuentro Sin aliento Yo sé que todo siempre Tú lo haces bien Yo sé que todo siempre Tú lo haces bien El mar abrirás Tu mano lo hará Cuando todo lo vencerá Yo sé que todo siempre Tú lo haces bien Sí, sé que todo Aleluya Al caminar por esos baños Tú vas conmigo Tú eres bien Porque yo sé Porque yo sé Tú no me ves Tú no me ves Tú me rodeas No me ves Cuando me encuentro Sin aliento Yo sé que todo siempre Tú lo haces bien Yo sé que todo siempre Tú lo haces bien Aleluya Adoramos 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 Y en cada temor Y en cada temor De tu mano amor Siempre me sostienes Y en cada temor Yo sé que todo siempre Tú lo haces bien Yo sé que todo siempre Tú lo haces bien Maravilla Tu mano lo hará Tu amor Tu amor Todo lo vencerá Yo sé que todo siempre Tú lo haces bien Buenos días iglesia ¿Cómo están? Qué bueno saber Que usted vino El día de hoy A empezar a adorar Y alabar a Dios Recuerde que esto No es solamente aquí Nosotros venimos Ayer Durante toda la semana Es un tiempo En el que usted Tiene la oportunidad De adorar a Dios Porque si vino a este lugar Fue porque hoy Él le plació Darnos aliento de vida Qué increíble saber Que hoy tuvimos La oportunidad De levantarnos Ver a nuestra familia Ver a nuestros seres queridos Saber que Dios Tiene un plan perfecto Con su vida Y por qué no Saluda a la persona Que tiene a su lado Vamos a tener 30 segundos 30 segundos A partir de ahora Para que usted salude Al que tiene al lado Si no lo conoce Salúdelo No importa 10 segundos Voy volviendo a su banca Que bueno que hoy Todos nos dimos cita aquí Y hay una parte Bien importante Recuerde que Dios Nos llama a ser administradores De lo que Él nos ha dado Y si usted tiene Si usted necesita Un sobre de 10 Modo ofrendarse su mano Para que un mujer pase Sin embargo Yo lo invito A hacer lo siguiente Un buen administrador Es el que prevé Es el que mira Antes de la situación Y la Biblia Nos enseña Que tenemos que ser Buenos administradores Cuando usted llegue El lobby de café Tiene ahora unos buzones Usted llegue preparado Si usted ya sabe Que Dios Le encomendó a hacer algo Llegue preparado Y antes de entrar A este lugar Usted puede dejarlo En cualquiera De los sobres De los buzones Que va a encontrar Dentro del lobby Sin embargo También tenemos Una oportunidad Para hacerlo En este momento Y si usted quiere Puede ir pasando Dejar su sobre de 10 Modo ofrenda Van a ver unos sugieres Aquí con unas canastas Y mientras tanto Recuerde Recuerde lo importante Que es ser fiel En donde Dios Nos está pidiendo Que seamos fieles Si somos organizados Si siempre estamos pendientes De hacer lo que Dios Nos pide que hagamos Él nunca lo va a dejar Nunca lo va a desamparar El reino Siempre lo va a respaldar Y yo he decidido Entregar mi confianza Al reino de Dios Porque a partir De todos los años De toda la vida Más de 2000 años Si el reino sigue en pie Lo han tratado De destruir Han tratado De que no siga Sin embargo Sigue en pie Y sigue cumpliendo El propósito Por el cual Jesús Vino a este planeta Ese es el reino Al que le servimos Y para poder empezar En este momento Levante sus manos Y dígale gracias Señor Gracias Gracias por este tiempo Gracias por tu victoria En la cruz Señor Venimos a adorarte Venimos a bendecirte Venimos a entregarte Todo lo que somos Venimos a decirte Que tú eres nuestro Señor Y nuestro Salvador Gracias, gracias Padre Tú eres nuestro Salvador Señor Confiamos en ti Señor Gracias Tú eres nuestro Señor Nuestro Mesías Recordarás Recordarás Aquella cruz Donde sangró Murió Jesús Heridas que Por mí sufrió Crucificado Su cuerpo envuelto Su cuerpo envuelto En dolor En dolor En el sepulcro Reposó En soledad Él se quedó Él se quedó Mesías Y hace el Señor Alábalo con nosotros Alábalo con nosotros Alábalo con nosotros Alábalo con nosotros Alabaré Pero al tercer Amanecer Un gran estruendo Se escuchó Donde está muerto Tu ánimo Cristo Jesús Jesús Resucitó Alabaré Al Señor Dios Tu nombre Yo Proclamaré Eteramente Te cantaré Señor, Señor y Dios Pronto Él regresará Su rostro resplandecerá En su presencia es Y cara a cara le veré Ese día, Señor, cuando vengas Cuando vengas, Señor Será el mejor día de nuestra vida, Señor Verte cara a cara, Señor Te amamos, gracias No tuviste que morir por nosotros Pero lo hiciste Te damos gracias, Padre Te cantamos Alabaré al Señor Él murió por ti y por mí Pagando el precio de la muerte Ahora somos libres Amén Te cantaré Señor, Señor y Dios Alabaré al Señor Mi Dios Tu nombre yo proclamaré Eternamente te cantaré Señor, Señor, Señor y Dios Señor, Señor y Dios Tu nombre yo proclamaré Eternamente te cantaré Señor, 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 Señor y Dios Señor, Señor y Dios Alábalo Te alabamos, Señor Es todo por amor Dios dio lo mejor Para ti Él te ama Él te quiere conocer Él está contigo Él está a tu lado Él hace todo bien Confía en el amor de Dios Nombre de Jesús Descansamos en ti, Señor Sabemos que tú eres el Rey de Reyes Señor de señores Sentado en tu trono Y como tus hijos y siervos Alabaremos por la eternidad Una vez más ese coro Canto la iglesia Alabaré al Señor y Dios Tu nombre yo proclamaré Eternamente te cantaré Señor, Señor, Señor y Dios Señor, Señor, Señor y Dios Una vez más Te adoro Vivimos para ti, Jesús Vivimos para adorarte, Dios Y esta mañana queremos traer Todas nuestras derrotas Pero también nuestras victorias A ti, Señor Queremos rendir toda corona A tus pies, Dios Queremos declarar Tu amor, Señor Oh, te adoramos, Rey Señor, Señor Te adoramos, te adoramos, te adoramos Tú estás en este lugar, Señor Gracias, Señor Gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Jesús Cante con todo su entendimiento esta mañana Vivo para traer Gloria a tu nombre Gloria a tu nombre Mi vida presta está Para ser gastada Para ser gastada A tu voluntad Vivo para traer Gloria a tu nombre Gloria a tu nombre Mi vida presta está Para ser gastada Para ser gastada A tu voluntad Arrojaré hoy mis coronas A tus pies Arrojaré hoy mis coronas A tus pies A tus pies Arrojaré hoy mis coronas A tus pies Arrojaré hoy mis coronas A tus pies A tus pies Arrojaré hoy mis coronas A tus pies Arrojaré hoy mis coronas A tus pies Arrojaré hoy mis coronas 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 Con todo lo que soy inloqueceré a tus pies Dígale una vez más Con todo lo que soy inloqueceré a tus pies Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vivimos para ti Señor Vivimos para adorar A eso estamos aquí Señor A eso hemos venido A adorar tu nombre Jesús Y te queremos adorar Te queremos adorar Señor Dígale vivo Vivo para traer Gloria a tu nombre Gloria a tu nombre Mi vida presta está Para ser gastada A tu voluntad Vivo para traer Gloria a tu nombre Gloria a tu nombre Mi vida Mi vida presta está Para ser gastada A tu voluntad Ahora brindale un fuerte aplauso Aquel que vive Y que reina para siempre Aleluya 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 No pare de adorar No pare de alabar a Dios En esta hora Amén Ocupe su lugar Y por favor preste atención Al siguiente video En las pantallas Gracias un ha detalle No te quiero No te quiero Que lleno